En Villa General Belgrano, con la municipalidad, se está realizando una campaña de control ético poblacional, que es la castración de perros y gatos, machos y hembras, a partir de los 4 a 6 meses de edad, para intentar tener un control sobre estas poblaciones de estos animales. ¿Cómo viene hoy la jornada de trabajo? La jornada viene bien, teníamos un poco de miedo por la lluvia, pero hay buena concurrencia. La organización de turnos, digamos, con la gente del municipio fue muy buena, o sea, la gente no está mucho tiempo y los animales tampoco, que es la intención, digamos. ¿Cuánto tarda aproximadamente la intervención? La cirugía, el acto quirúrgico en sí es un acto rápido, porque los médicos veterinarios y cirujanos están muy entrenados, puede tardar alrededor de, dependiendo de la especie, si es macho o hembra, entre unos 8 a 10 minutos por animal. Con la preparación y el post quirúrgico, hasta que el animal se despierta, digamos, lleva un poquito de más, la gente puede estar entre una hora, hora y cuarto no más que eso, entre que el animal llegó y el animal es retirado. ¿Mañana se reanuda a qué hora? Mañana se reanuda a partir de las 8 y media, y tengo entendido que mañana se hace en toda la población de felinos, que creo que hay 45, 47 animales para operar. ¿Hasta qué hora aproximadamente? Y normalmente hasta que se termine, digamos, el equipo, bueno, hoy ha venido un refuerzo, pero hay 3 cirujanos, hay 4 cirujanos, 3 con mesa quirúrgica, digamos, y uno queda de reserva, así que se trabaja en forma rápida, calculamos que para las 2, 2 y media de la tarde se está terminando. ¿Cuáles son los beneficios de la castración? Los beneficios de la castración son, por un lado, la no reproducción de los animales callejeros o semidomiciliados, esto también evita una serie de patologías que son frecuentes, tanto en el perro como en el gato, y una serie de problemas que puede traer el animal entero en cuanto a que es más agresivo, más territorial, le gusta andar más en la calle, entonces también tiene aspectos positivos desde el punto de vista de la salud pública para evitar que los animales deambulen libremente en la vía pública. ¿Se advierte una presencia en acciones fuertes del programa nacional aquí en esta localidad? Sí, la realidad es que nosotros teníamos hasta el año pasado, digamos hasta el 2015, cuando cambió la gestión y cambió el programa, un solo representante en toda la provincia de Córdoba, hoy tenemos un equipo operativo armado con nuestro coordinador, que es el doctor Diego Graif, y bueno, tenemos una colega que está implementando una fuerte acción en Villa General Belgrano con el apoyo del municipio para armar el centro de salud animal y zoonosis acá en Villa General Belgrano, y de ahí que hemos venido ya, esta es la tercera o cuarta acción que realizamos a partir de la gestión. ¿Podrían replicarse estas acciones en otras localidades de la zona? Sí, la idea es que sí, esa es nuestra intención, y la idea es hoy tenemos, creo que a la noche, una reunión con representantes de otros municipios zonales para tratar de coordinar acciones conjuntas, que es en realidad lo que el programa promueve, que una localidad sola tome la determinación de intentar resolver la temática, tiene que ir acompañado por la misma acción en municipios cercanos o localidades cercanas, porque si no, lo que hacemos después es trasladar un municipio que arregló el problema, los otros municipios no tienen la solución, a veces se traslada la problemática, digamos, apareciendo perros de otros lugares. ¿Se podría equipar, por ejemplo, con algún quirófano esta localidad o alguna otra para dejar base del centro? Yo no puedo adelantar mucho porque estamos, digamos, en negociación recién, pero sí, la idea nuestra es, como acá hemos tenido una muy buena aceptación, la idea es intentar a lo mejor regionalizar a través de un centro fijo que estaría en Villa General Belgrano, con en un futuro algún móvil que se mueve por la zona, pero tener de referencia esta zona es lo que intentaremos negociar hoy con el municipio y el resto de las localidades que concurran en la reunión.